Yo me siento muy contento y satisfecho de ser parte de este jurado. Me siento feliz. Magaly Cardona, que fue participante de la escuela del sabor de Nestlé. De verdad que un equipo valioso, el estar al lado de Víctor Moreno. Y tengo dos acompañantes de primera, tengo a Magaly Cardona, que tiene ese sabor de casa. Una personalidad en la cocina venezolana y se puede decir de parte mundial. Y del otro lado, tengo pues a Mariana Fleury, quien es nutricionista. Y no solamente nutricionista, sino es como yo llamo, pues ese ganar-ganar de la nutrición. Porque además también es especialista en ejercicios. Me encanta también tener a Víctor Moreno porque me encanta la cocina. Además me parece que él transmite en sus platos ese amor del que estaba hablando de la cocina. Es importantísimo, se tiene que sentir amor en lo que hace. Y yo creo que definitivamente él es un gran chef.